Gracias al trabajo realizado por los entrenadores, padres de familia y deportistas, se logró para el Club Los Alcones de Guatapé ser nominados como uno de los mejores clubes del Oriente Antioqueño, mostrando el buen trabajo y el proceso que se ha traído de años atrás. Un evento de carácter regional, la Comisión Antioqueña de Bicicross va a celebrar la Noche de los Mejores 2018, es decir, tantos clubes deportivos como deportistas se le va a hacer un reconocimiento especial por el trabajo que se hizo durante todo el año 2018. Se llama La Noche de los Mejores y estamos nominados municipio de Guatapé, el Club Deportivo Los Alcones, estamos nominados a la categoría como mejor club deportivo de la subregión de las mejores subregiones, no solamente el Oriente Antioqueño sino que incluye todas las subregiones del departamento. Esta nominación es inédita para el club porque en el último año que venimos haciendo un trabajo administrativo nunca se había notado tanta presencia por parte del club en el tema de competidores, ranking a nivel departamental y el reconocimiento también como club deportivo por parte de la Liga de Ciclismo de Antioquia. El club viene avanzando administrativamente logrando obtener reconocimiento deportivo, lo que le permite gestionar y mejorar los procesos que se tienen en el momento. Sí, hay dos cosas para resaltar. Primero, el club deportivo si bien venía funcionando, faltaba alguna documentación que exige la Liga y la Comisión Antioqueña de Bicicross para poder estar insertos como en toda la dinámica competitiva. Logramos formalizarnos, tenemos el reconocimiento deportivo municipal y el reconocimiento deportivo por parte de la Liga del departamento de Antioquia. Ese avance tanto administrativo como deportivo nos creemos que ha sido el producto de que nos hayan nominado porque anteriormente no teníamos acceso como a mayor. Por ejemplo, el tema de acceder a donaciones por parte de la Liga, el club nunca había tenido como la posibilidad. Y el tema estrictamente deportivo, los deportistas del municipio de Guatapé es la disciplina que más logro le está trayendo al municipio y la mayoría de los competidores élite que tenemos están ranqueados entre los... El primer lugar tenemos dos y el resto está entre los cinco primeros. Entonces, una buena noticia para el municipio y el tema del club deportivo se ha venido consolidando en los últimos años que ha permitido que nos tengan como en ese criterio a nivel departamental también. ¡Hola a todos! Acaba hago la super presentación y estoy con todos los grandes personajes que han hecho que este club crezca allá al Club Balcones de Guatapé. Un abrazo inmenso, cada vez que paso por ahí me encantaría estar montándoles a pistas, espero hacerlo muy pronto. Sigan soñando, sigan soñando, póganle mucho atención a ellos dos, créanle y créanle en ustedes, sueñen y disfruten este proceso. ¡Gracias!